Hola amigos de Lifestyle, yo soy Kimberly Reyes, me encanta la moda, me encantan los accesorios, me encanta siempre estar súper conectada con todas las tendencias, el arte y todas estas cosas bonitas que encontramos las mujeres por ahí, así que los invito a que no se pierdan estos tips para cuando tengan una noche de gala, una noche que se quieran ver demasiado espectaculares. Bueno, vamos a comenzar con este vestido, este es mi vestido de novia, el vestido fue importado, lo trajimos de otro lugar, toda la estructura del vestido porque no pesaba y yo quería un vestido que fuera grande pero que fuera fácil para bailar. Yo siento que una novia lo más bonito y creo que es algo que en particular a los hombres les gusta para que lo tomen de tip, es verlo lo más natural dentro del glam posible. Bueno, el segundo vestido fue del primer matrimonio de mi esposo y mío en Las Vegas, lo que tenía encima es una capa que se colocaba aquí y se cerraba con botoncitos, entonces claro, cuando entraba a la iglesia pues se veía súper bonito como toda la capa y tenía unas plumitas y unos cristales, súper lindo, pero ya después cuando salimos pues fue súper fácil quitarmela y estar mucho, mucho más cómoda. Así que ahí les dejo el tip, si ustedes se van a casar de una forma de ese estilo, como más relajada, no se acartonen mucho. Bueno, el vestido que están viendo ahora, la parte de arriba era toda hecha en cuero, daba la forma perfecta, era como un corsé en cuero y la parte de abajo era un tutú y era súper, la verdad fue súper cómodo para ir a los Grammys, utilicé como un wet hair look que lo mandé como hacia atrás y que se viera como medio húmedo y un maquillaje un poquito más oscuro porque como les decía son premios que son de música y aquí como que vale la pena como sacar esa roquerita que yo llevo por dentro. No les de miedo, arriesguense. La moda se trata de autenticidad y de originalidad. Bueno, el siguiente vestido que están observando es un vestido que utilicé para una cena. Lo que me gustó es que es un diseño que va como un poco pegado a la cintura, él se abre en la parte de abajo como para dar un leve bolerito, pero la parte de arriba es súper alta, tiene una manga como muy particular y un lazo en la parte de atrás. Y yo siento que este tipo de detalles, cuando a veces no sabemos cómo vestirnos o qué ponernos, buscamos una blusa que tenga como mucho diseño, un buen corte o que tenga una buena manga y ya inmediatamente te vas a dar cuenta que te vas a ver vestida sin necesidad de utilizar tantas cosas ni enredarnos la vida. Este último vestido fue un vestido que utilicé para los premios India Catalina. Yo siempre creo que menos es más. Entonces, si tienes una duda, utiliza un vestido de un color básico que sea muy bonito, que tenga un buen corte y con los accesorios puedes hacer algo que como que le dé más personalidad a tu atuendo. En este caso utilicé unos aretes grandes, un brazalete y la cartera que estoy utilizando es una cartera que también es toda hecha en metal, que parece como un bolso viejo, como de antaño. Algo muy sencillo, pero sencillamente si cambias los accesorios se vuelve un look completamente diferente y eso puede ser más. ¡Gracias!